Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago Moreno, chef docente de gastronomía en Compama. Hoy les voy a enseñar a preparar un delicioso chimichurri tipo oriental con frutas también para que acompañemos nuestros vegetales y también otro tipo de productos. Acompáñenme. Para nuestros ingredientes necesitamos pimentón amarillo, piña partida en cubos, jengibre rallado, salsa de soya, media cebolla de huevo, un poco de panela rallada al gusto, tres dientes de ajo, tres cucharadas de cebollín finamente picado, 50 gramos de perejil crespo, tres cucharadas de cilantro finamente picado, sal, pimienta y aceite de oliva. Para nuestro chimichurri vamos a agregar la cebolla, el cilantro finamente picado, vamos a agregar cebollín finamente picado, pimentón amarillo, la piña, piña partida en cubos, al gusto, jengibre rallado, para darle un toque más de frescura, nuestro ajo, salsa de soya, vinagre blanco o de frutas, un poco de aceite de oliva y vamos a condimentar con sal y pimienta. vamos a incorporar muy bien nuestros ingredientes, para que empiecen a liberar un poco más de sabor y ya damos por finalizado nuestro chimichurri. para nuestro emplatado simplemente vamos a agregarlo en una coca para que se pueda servir de acompañante. Bueno, espero que se hayan disfrutado este delicioso aderezo para que acompañen sus vegetales, de pronto unas papas o arroces y prepárenlo de casa para que vean lo rico que queda. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!